El secreto de la felicidad Muchos se pierden en este camino Pero yo voy a lograrlo Encontrar la paz en la cima del mundo El secreto de la felicidad es... Ramírez Ramírez Dios Deja la bobada, ya todo el mundo se fue Agarra tus cosas ya, todo el mundo se fue Perdón Pero nada está comprometido Nada está perdido Pero nada está realizado Nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido